bueno muy rápido y muy sencillo cómo eliminar una cuenta y email de nuestro teléfono algo muy útil si lo vamos a restablecer de fábrica o si lo vamos a dar otra persona así que simplemente vamos aquí a la opción de configuración y muy importante recuerden la contraseña que se las puede pedir o no ya que estamos dentro del teléfono muy posible no se nos la vaya a pedir simplemente nos dé la opción de remover cuenta así que vamos a buscar la opción que dice contraseñas y cuentas y aquí si tenemos varias cuentas van a ver una lista larga de cuentas de gmail las vamos eliminando una por una como van a ver a continuación seleccionamos la primera y le damos remover cuenta y me dice remover cuenta si borras esta cuenta se perderán todos tus mensajes contactos y otros datos del teléfono así que ojo ojo lo que van a hacer le damos remover cuenta y listo ya que ya quedó removida y básicamente desvincula más que todo los contactos que están en el teléfono vinculados a esa cuenta la clara clara y suscribirse al canal y muchas gracias